¿Qué tú haces aquí tan cerca de esa muchacha? Ella es algo tuyo, ¿verdad que no? ¿Cuánto tú mides? 6 Párate ahí Párate un momento Acuéstate en el piso ¡Acuéntate en el piso! No vale No, es que no tengo cinta métrica, perdóname Ok, échate pa' acá Ok, échate pa' acá, acuéstate ahí Esta es la distancia, aquí tienes que estar No vale Tienes que comer ahí Se está robando los dulces aquí Se está robando los dulces, lo mangué Dámelo, dámelo, dámelo Tú no has pagado nada todavía, adelante Qué bueno que llegaste, ya era hora que llegara Oye, pero, oye, don Vale, ven acá Ven acá, mire, mire, mire Usted tiene una cara de chango mojado Está enamorado Cállate la boca Está enchubulado Es verdad Está enchubulado, ¿verdad que sí? Se le nota en la cara Bueno, por fin apareciste Llegaste tarde, pero llegaste a tiempo Para que escuches, escuches bien El poema que escribí Estoy inspirado Tú ves que tiene cara de enamorado Estoy inspirado Ya tú verás, cállate la boca Cállate la boca Cállate la boca Y escucha, aprende Me lo sé de memoria Dice Ya no hay dudas en mi corazón Seguro Que me flechó cupido Pues vivo enamorado En mi barrio Eso lo llaman Rima, pero rimado Amarrao, amarrao a la cañona Amarronazo Amarronazo a la cañona Pues mira, no acepto Estoy enamorado Pero sí que se te nota Que estás enchubulado Por favor Ajá ¿Estás high on drugs, mother flower? ¿Qué? ¿Estás loco tú? Bueno, pero El señor te reprenda Con doña Mercedes Aunque pensándola bien Una vez al año No hace daño Pero no, no Eso no va Eso no va Ok Este es El poema es para la nena Para Maruca Este es para doña Mercedes Ok Porque ahí están Los chavos No, este Ahí están los chavos De la renta que le debo Desde hace meses Va bien Ah Así como lo veo ¿Estará usted enfermo? No señor O sea que le va Le va a pagar Por fin Un momentito Cogí los 600 pesos Desde el gobierno En 12 el cheque Y se lo di Eso mismo es A ver María Ah, que enchule Así mismo es Pero no ha terminado Está enamorado Cállate la boca Ahora va la parte Más importante De tu misión Mira Esta es una invitación Para una cena romántica Para Maruca Aquí está la invitación Para eso Y para una noche romántica Porque de la novela turca De mi corazón Ella es la protagonista Y todas las turcas Que usted ha cogido Cuando ella no le hace caso Porque usted está feo Feo, feo Feo con F de foo Este, don Vale Tú estás bien graciosito Cállate la boca No, pero sí Déjame Cállate la boca Que con todo Con todo lo que Le estoy ofreciendo A esa muchacha Yo sé que va a caer Redondita esta vez No se va a poder Mirar, ya tú verás Redondita Redondita Esta vez se me va a dar Porque se me va a dar Se me va a dar Por fin Va a botar el chiguis Que tiene ese El queso atrasado Va a botar El queso parmesano Ya va a salir de todo eso Qué cerdo eres Mira, cállate la boca Ponte a trabajar Es lo que tienes que hacer Ponte a trabajar Que me voy a poner Más lindo de lo que soy Me voy a empolvar la nariz Vengo ahora Si la buscas yo lo tengo Y si no lo tengo Te lo consigo Llora, nene Llora Voy a poner esto aquí Aquí lo puedo poner Con cuidado Porque eso Don Vale Está preparando algo por acá Yo lo voy a poner acá Mira, este, permiso Mira, mira Tengo tope Ay, bendito No te comas No te comas esto Nada, muchacha Ya no te comas Mira, mira Junior, ven acá Oye, pero la muchacha Ya, ya Comete este Ustedes se conocen, ¿verdad? Porque te estás comiendo el sándwich Es más, quiero ver Cómo te lo comes Dale Mira, este Junior Ven acá Mira, Junior Si pan está duro Yo tú no le meto más Yo tú Esta muchacha Lo más graciosa Mira, este Junior Tengo todo en especial Para el día nacional De los moteles El día de San Valentín Mira Aquí tengo chocolates Tengo canastas Tengo aquí dulces Mira, ahí tengo también Pantic combustible Estos sabores Gluten free Y también los tengo Fuera de lactosa Para que no te caiga mal Al estómago Oye, mira Junior Lo que tengo son Acceso directo A los 600 dólares Del incentivo federal Los 300 pesos del PUA Ah Si me das 10 pesitos adicionales Te consigo los 1.400 de Biden Que no han salido Yo los tengo ya Pero cómo va a ser Si eso todavía no lo ha probado De eso se trata La piratería, Junior Yo tengo lo que no ha salido Junior Mira ¿Sabes lo que tengo también? Tengo el pillo Para la lupa Cuando suban Mira Estos se fueron sin pagar Mira Cuando vale se entere Ajá Esto estaba duro, ¿sabes? Sí, estaba duro Estaba duro Estaba bien duro, ¿sabes? Eso no hay quien se lo toma Mira, tengo el pillo Para cuando suban El aumento de luma Lo tengo Ya es verdad ¿Y tú sabes lo que tengo? Ajá Tengo la guagua blindada Que pidió Rosselló Llegó a Puerto Rico La tengo en el garaje en casa Ya le metí 500 millas Pues me fue a chinchorriar Alguien ella Ya Ahí, a la madre Puerto Rico Ya llegaron mis clientas Aquí está Aquí está Aquí llegó tu muñequita favorita Me dan una oportunidad Me dan una oportunidad Vale me dejó una encomienda aquí Que les diera esto Ay Ay, gracias Me dio que les diera eso Esto es para mí Tú tienes Tienes buen estómago, ¿sabes? Esto es para mí Tú tienes buen estómago Vale está feo Ay, Dios mío Ay, Dios mío Yo estoy tan contenta Sí, bueno Qué bueno Qué bueno Que te aproveches Estúpida Ay Dígale a Vale Que no me lo puedo creer Que me encantó Esto es para mí Bueno, sí Usted tiene que estar loco Pero sí, ¿verdad? Yo se lo dije Pero eso es así Junior ¿Qué pasó ahí? Yo no sé lo que pasó ahí ¿Qué tú haces aquí? ¿Cuántas veces te he dicho Que no te quiero aquí Ni cerca de mi negocio? Es que traje las cositas De San Valentín Mire, tengo Tengo las canastas Mire, mire lo que tengo Para usted Que lo veo bien vestido Tengo Mire, mire esto Tengo el camasutra Mire, chequelo El camasutra Míralo aquí Míralo aquí Camasutra, mi camasutra Mire, mire si esto es pirateado Que dice camafruta Es lo que dice Está hecho de fruta Porque la sutra salió Bastante ácida Estaba cayendo mal Y entonces Y mire lo que tengo Mire, tengo cartera Este es Dolce & Gabbana Ajá Dolce & Gabbana Ya no está hecha de cuero Está hecha de guanábana Este Y por eso es que es Dolce & Gabbana Aquí Ay Dios mío Mire Me compra algo No te lo voy a comprar No te lo voy a comprar nada Vete, vete Síguelo Que tengo Tengo una 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 cita Bien importante Le voy a regalar esto Para usted Para que coma Para que coma Algo en San Valentín Ok Venga acá nene Ajá Dime Le entregaste los dos sobres Que te dije a Maruca Y a Doña Mercedes Yes Ya ¿Estás seguro? Le entregué ya Ya eso está el trabajo Este bien Estoy seguro Que esto va a salir Mira quien llegó ahí ¿Pero qué es esto? Esto es el Super Bowl Esta es la mitad del Super Bowl Hay desfiles hoy De Entra un escombro Y sale otro escombro Vale Llegó La sensación del merengue Mickey y Miguel Y los mismos Dorita Y los mismos Dorita Vale Hago un llamado al público Ajá No me llamen Y tú lo sabes No me llamen Este no se lo sabe Este no es nuevo Este no es nuevo Este no es nuevo Vale Ya se toma fotos Esto es lleno Hasta el 2021 De verdad ¿Tú lo sabes? Completo Fulleteado Toda fecha En 2021 ¿Tú lo sabes? Ahora Ya cayó Oye Y el éxito viene Este como el edifico Chulimamea Chulimamea mami Chulimamea mami Chulimamea mami Chulimamea mami Dale mambo 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 Vale No me lo va a creer Acabamos de venir De un shooting De verdad Muchachos Foto de carátula Foto de atrás del disco Vale Vengo para acá Ajá A quedarle a usted La premisa Ajá ¿De qué dijiste? La premisa Ajá ¿De qué? De mi próximo éxito De San Valentín De verdad Que bueno Que orgullo Para mí Y vengo a mí Porque usted lo apreció tanto A traerle la exclusiva De mi éxito De San Valentín Las exclusivas Échamelas en los bolsillos Y que sean efectivos Me haces el favor Vale Dale Dele una oportunidad Dele una oportunidad Vale Dale Así empezó Macbony Así empezó Macbony Mírenlo ahora Ajá Así voy a estar yo Vale Escuche esto Tenía una novia En San Valentín Me hizo una lasaña Y que para a mí Ella me la dio Oye Y me la comí Anda Ella me la dio Oye Y me la comí Anda Y me dijo Cómete el otro Ay Cómete el otro Ay Cómete el otro Ay Cómete el otro Ay Cómete el otro Te largar para el infierno Vete Síguelo Vale Síguelo De mejores sitios Me han botado Y dejado propina Y tú lo sabes Cuando me pegue Te veré llorando Muchachos Vámonos Vete haciendo audiciones Que yo al último Le veo poco pelo ¿Sabes? Ay Dios mío Ahí llegó Vale Llegó lo suyo Ahí Llegó lo suyo Aquí estoy Disparo Presa Cupido Y aquí estoy Un alpon Yo voy a necesitar Para agarrar Mujer Pau Si este es lo que tiene Una pistolita Es fulminante Cállate la boca Vale Ven Ven y celebra Las fiestas De la calle San Sebastián Atrasadas Espérate Quiero que pises Mis adoquines A ver María Vale Dele con el pandero Cállate la boca Que las fiestas Ya pasaron Vale Fueron virtuales Vale ¿Qué? Yo estoy aquí Y yo sé Que tú quieres ir Subiendo Y bajando Por todo Mi cuerpo Me dan cositas Me dan cositas Vale Vale Saque 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 Te voy a romper El cuero del pandero A ti en la cara Este Doña Mercedes Este Explíqueme Yo no entiendo Lo que le está pasando A usted Vale Ven ¿Cómo? Bebe de mi fuente Y sacia Tu sed De amor Si vale Lo que tiene Un chorrito Muchacha No te confíes Tú sabes Cómo dice la canción Ayer en la fuente Había un chorrito Y se hacía grandote Y se hacía chiquito También Se hacía chiquito Pero después De hacerse grandote Este Doña Mercedes Yo no le entiendo No sé Qué le está pasando Me hago Me dio esta carta ¿Cómo? Si me envió esta carta Vale Vale Yo estoy en shot ¿Por qué? Qué detallazo Tú tuviste conmigo ¿Te gustó? ¿Te impresionaste? No, no vale No solamente Tú me impresionaste Tú me dejaste a mí Sin palabras Qué detalles De verdad Te impresioné Así soy Así soy Y me lo gané Suelta acá Mi equismo De flower Dámelo Suelta la mesa Deja que me prepare Aquí voy Mira Mira qué bonito Lo que te hice Mira la mesa Que te preparé ¿Te gustó? Esa es mi mesa Y este es el plato A ver María Vale Eso lo comes Incubierto ¿Sabes? Vale Aguanta Ay no ¿Cómo? Como que no No sé Estoy un poco confundida ¿Por qué mi amor? ¿Por qué mi amor? Tú Tú me estás hablando De planes para hoy Sí, sí, sí Todo mi plan es contigo hoy Hoy mismo Hoy mismo Primero aquí Aquí En la mesa En el restaurante Y después un sitio Que te voy a llevar Los dos se van a comer Aquí y a donde te voy a llevar Vale ¿Verdad? Lo que pasa es Lo que pasa es Que cuando yo recibí El sobre que me entregó Junio Pues yo lo que hice Fue que Me fui a hacer planes Con las girls Del trabajo Espérate, espérate, espérate Vamos a organizarnos No entiendo ¿Qué tienen que ver Las compañeras del trabajo El trabajo tuyo Es todo esto? Bueno, vale Que cuando yo Había este sobre Este sobre Que tengo aquí Y yo había esta burrucha De chavos Pues yo lo que hice Fue que invité A todas mis amigas A cenar Y honestamente Yo creo que se me está Haciendo un poco tarde Y me tengo que ir Pero no me voy a ir antes Sin darte Un grajeo Por lo menos Por lo menos Eso sí se va a dar Un grajeo A distanciamiento ¿Cómo? No, ¿cómo? Espérate Mira dos Por ahí va Ave María Le vi las caries Por lo menos De verdad Pero más nada Mi amor Pero más nada Un momentito Permiso ¡Qué día! ¡Dime qué pasó! Yo no sé Bueno, un error Lo comete cualquiera Hubo una equivocación Hubo un error Qué lástima Que esto no sea más largo Por cartel Sí, sí Cualquiera se confunde Cualquiera se confunde Tú eres como un hijo para mí Exacto Como un hijo de tu madre Le diste Parece equivocadamente El dinero a la nena Y la invitación Y la invitación Para la cena romántica A doña Mercedes ¿Verdad que sí? Bueno, vale Por lo menos Ahí tiene un dos por uno Eso quiere decir ¡Ay, Dios mío, no! Beneficiarios